En estas fiestas, el Instituto Morelense de Radio y Televisión te invita a disfrutar del Concierto Coral Navideño 2015. Desde la nave mayor de la Catedral de Cuernavaca, acompáñanos en esta presentación, que desde hace 53 años se realiza con la participación de los coros más destacados de Morelos. Concierto Coral Navideño 2015, desde la Catedral de Cuernavaca. Jueves 24 de diciembre, 20.30 horas. Viernes 25 de diciembre, 21.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.